Soy Luis Díaz, aunque muchos me conocen como Ludipe, soy diseñador y reacciones públicas en Apixel Games y básicamente pues paso mi tiempo haciendo juegos, hablando de ellos y siendo muy pesado en los eventos. Mi objetivo con la charla es traumatizar a los estudiantes. Ahora es todo muy bonito, pero se viene encima una ola de problemas gigantes a nivel de comprar trabajo, hacer un juego decente, venderlo y demás. Pero ahora lo ven todo muy feliz y quiero suavizar un poco el golpe, darles a entender que van a encontrar algunos problemas por el camino. Seguramente el consejo que le daría a la gente que está empezando, que es un juego que doy siempre, es haz jams, haz juegos pequeñitos, hazlos muy rápidos, básicamente porque tienes que fallar, es decir, es natural, si no tienes experiencia con algo vas a ir mal. Entonces mejor hacer proyectos pequeñitos, cerrarlos y ganar experiencia cuanto antes que encerrarte un año a trabajar por tu cuenta y salir y ver que lo que has hecho no tiene mucha calidad y tampoco puedes optar a un trabajo en otra empresa. El panorama independiente en España ahora mismo está todavía por terminar de desarrollar y de desarrollarse como tal y establecerse, pero la verdad es que hay una gran cantidad de eventos, de charlas, de reuniones de desarrolladores... Entonces hay un clima que está generando que crezca y que se establezca. Solo falta ver si damos ese paso final y esto es algo que se asienta, no una moda que pase. ¿Juega al que estoy más orgulloso? Siempre es una cosa complicada porque... Ah, José Monchán, quien creo que escribió un artículo diciendo que nosotros a los desarrolladores odiamos a nuestros juegos y es verdad. Trabajamos tanto en ellos que cuando estás acabando y te toca decir... Poner una sonrisa y decir que es maravilloso y que es súper divertido. ¿Lo odias? No lo puedes ni ver. Missing Translation, el primer juego así un poco más largo que hice, creo que después de sacarlo tarde de un año, en volver a abrirlo. Me dolía estar en el icono en el escritorio. Y supongo que serían los últimos, seguramente, a Prefront and Willing porque son los que ya tengo más habilidad técnica y creo que están haciendo cosas más interesantes. Aunque, en general, todos tienen alguna pizca que digo, mira, esto me hace estar un poco orgulloso. Mi planteamiento como desarrollador a los años vista es... Conto, me refiero, me cuesta a veces pensar qué voy a comer mañana o dónde voy a estar la semana que viene. Esto de ser desarrollador es a veces apagar incendios. Es decir, cada día te despiertas con... Oh, Dios mío, todo mi estructura y todo mi planning ha cambiado la noche a la mañana. Entonces, la verdad es que sí, tengo ideas. Lógicamente, me gustaría que a Pixel Games se establece como estudio y siguen conociendo esas cosas. Si no, me gustaría trabajar como diseñador, no sé si en España o afuera. Es decir, tengo mis pequeños planes, pero si eres desarrollador de juegos, tienes que tener claro que los planes son con palillos porque es muy fácil que se va por en la noche a la mañana y ya haya que readaptarse. A la gente que termina el estudio que estoy cursando, a su principal objetivo debería ser ganar experiencia. Ahora, muchas veces, cuando terminan los estudios, los puestos de trabajo a los que puedes acceder, igual no están pagados o igual no puedes acceder a ellos siquiera. La experiencia que te van a generar depende un poco del portfolio que puedas haber reunido. En muchos casos, ya está recomendable dedicarte a hacer proyectos pequeñitos con algunos compañeros, con gente que conozcas, a cosas pequeñitas que no te vayan a varios años, pero algo que te permita ganar experiencia y cuando presentes tu portfolio digas, pero toda esa experiencia, y además no es experiencia solo de clase, es experiencia de gestionarme yo con mi equipo, de mostrar habilidades comunicativas, que sabemos marcar deadlines sin que venga un profesor a decirnos que voy a suspender y que sabemos cerrar los proyectos. Eso de cara a que te contraten en otra empresa es muy atractivo. ¡Gracias!